Sí, sí, espero. Estuve con él también y me gustó. Buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestro programa de hoy. Saludos, doctor Carlos Gibera Vélez. Le pasamos el micrófono para comenzar. Saludos, Pablo. Bueno, una jornada más. Estamos bien contentos por la acogida que todas nuestras actividades tienen. También venimos de celebrar el segundo congreso de la historia en San Germán el pasado 27 de septiembre, el cual pues yo tengo que tirar que fue sumamente exitoso y bien diferente. Dicimos de todo. La conferencia magistral fue sobre arqueología. El panel de la mañana fue sobre historia militar de Puerto Rico y el panel de por la tarde fue sobre cuentos, leyendas y folclores del antiguo partido de San Germán. Y para tirarle una ñapita, como decimos por acá en San Germán, una exposición de fotos antiguas correspondiente a los temas anteriores, con excepto el de arqueología. Así que siempre me gusta como hacer una pequeña retrospectiva de dos o tres minutitos de la actividad anterior y definitivamente que fue muy exitosa. Agradezco nuevamente a los académicos, a la audiencia, al Instituto de Cultura a través de su programa Coloqueo, porque están diseminando el trabajo que estamos haciendo de una manera bastante efectiva y que está llegando. La última actividad que hicimos de esta índole, que fue hace alrededor de cuatro semanas atrás, antes del Congreso, se conectaron en vivo alrededor de mil personas, para ser exactos, 980, por los diferentes canales en los cuales estamos transmitiendo en vivo, como lo estamos haciendo esta noche. Por lo tanto, esperamos que esta noche no sea la excepción, ya que típicamente el rango está entre 800 y 3.000 personas, dependiendo el tema. Y hoy pues no es para menos. Tenemos con nosotros al doctor Carlos G. Hernández Hernández, historiador oficial de Puerto Rico. Un rol que a través de la historia, no voy a hablar mucho de eso para que Carlos nos hable de eso, pero un rol que a través de la historia y a través de, yo diría, la edad moderna de Puerto Rico, se lo podemos llamar de esa manera, ha estado presente en el diario Vivir de todos los puertorriqueños, pero que muchas veces no conocemos el detalle de qué consiste y cuáles son los elementos más importantes del rol, de las responsabilidades, donde muchas veces, pues, asumo yo que Carlos va a cubrir parte de esto. A veces el rol no es fácil, principalmente cuando hay que dirimir controversias y así por el estilo. Así que, Carlos, buenas noches. Contento de que estés aquí con nosotros. Yo, como dijo Pablo, voy a seguir el formato anterior, pero solamente quiero hacer una advertencia. Esta es una tertulia. Queremos que participe todo el mundo desde el saque. Así que, cuando Carlos empieza a hacer su presentación, si usted entiende que quiere detenerlo un momentito y hacerle alguna pregunta, vamos a hacerlo. Si no, pues, dejamos que él haga lo que tenga que hacer y entonces vamos a entrar en esa dinámica de preguntas y respuestas. Y los invito, y me invito a mí mismo también a que preguntemos sobre el pasado, sobre el presente y el futuro del rol. ¿Quiénes han estado en esa silla? ¿Dónde se dirige esa oficina? ¿Los proyectos? ¿Los planes? Estoy seguro que van a surgir mil y una preguntas. Yo tengo un montón de ellas, pero como siempre me voy a tirar para último. Así que voy a leer los datos biográficos de Carlos y luego le paso a Carlos el micrófono virtual. Y una vez Carlos finalice, pues entonces Pablo va a estar moderando al igual que lo hace en foros anteriores. Así que voy a proceder a leer esa semblanza pequeñita. Como siempre digo, podemos estar horas hablando de nuestros invitados. Y Carlos Hernández Hernández, pues no es la excepción. Si Carlos nace en Mayagüez, Puerto Rico, en mayo de 1990 obtuvo el grado de bachillerato en Artes con concentración en Historia de las Américas del recinto universitario de Mayagüez, de la Universidad de Puerto Rico. En el 1996 alcanza el grado de maestría en Artes con concentración en Historia de Puerto Rico y el Caribe, el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Su tesis de maestría fue publicada por Ediciones Huracán bajo el título de Pueblo Nómada de la Villa Agrícola de San Antonio al Emporio Militar de Reimi Base. Este ejemplar le valió una mención honorífica al ensayo histórico del Ateneo puertorriqueño en el Certamen de Literatura y Artes 2003, celebrado en San Juan de Puerto Rico el 31 de agosto del 2003. En el 2005 obtiene el grado de Doctor en Filosofía y Letras con concentración en Historia de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Ereo Piedras, bajo el título Historia y Memoria, representaciones de la Segunda Guerra Mundial en la ciudad señorial de Ponce, 1939 al 45, y fue publicado en 2018 por la editorial Imago Mundi, Letras del Caribe, Caguas, Puerto Rico. Y, por cierto, en el Segundo Congreso, Carlos compartió un poco sobre ese trabajo de él del 2005. En 2008 culminó una segunda maestría en literatura puertorriqueña y del Caribe. En mayo del 2017 finalizó un segundo doctorado en literatura puertorriqueña y del Caribe. La disertación doctoral fue publicada en formato de libro bajo el título El Dogma de la Realidad y la Ciencia de lo Improbable, Literatura e Historia en el Corazón del Volter de Luis López Nieve en noviembre de 2018, por la editorial Imago Mundi, Letras del Caribe, Caguas, Puerto Rico también. En 2012 se publicó un artículo del autor en un libro titulado La Guerra Freda Culturales Exportaciones y Risesiones del American Way of Life en América Latina por la editorial Hombre de Bergamo, Italia, editado por Benedetta Calandra. Ese mismo libro se publicó una versión en español bajo el título La Guerra Fría Cultural en América Latina, Desafíos y Límites para una Nueva Mirada de las Relaciones Interamericanas, editados por Benedetta Calandra y Marina Franco y publicado por la editorial Biblos de Buenos Aires, Argentina, en 2012. Recientemente publicó un capítulo en el libro Historia de la Segunda Guerra Mundial en Puerto Rico. Fundación Luis Muñoz Marín fue la casa editora y prácticamente, perdón, bajo el auspicio de la Fundación Luis Muñoz Marín y su editor fue nuestro distinguido amigo y director de la Academia puertorriqueña, Jorge Rodríguez Beruf. En 2020 participó de una antología titulada Convidar, editado por Anaira Osantori, Jorge y Luis A. Áviles con el título de El Contagio de los Eventos Vividos, Recordados e Imaginados, publicado por la editorial Educación Emergente, que dirigen las profesoras Lizeth Rolón Collazo y Beatriz Jenín Figueroa. Actualmente se desempeña como catedrático de Historia del Departamento de Ciencias Sociales, Universidad de Puerto Rico, Mayagüez. Fue senador académico de la Facultad de Artes Ciencias del mismo recinto. Sus líneas de investigación son Historia Oral, Historia Militar y el entrecruzamiento de Historia y Literatura, que como pueden ver en su perfil educativo, pues sale solito. En junio del 2024 fue nombrado historiador oficial de Puerto Rico por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. Y sin más preámbulos, pues les dejo ante ustedes al doctor Carlos I. Hernández Hernández. Adelante, distinguido invitado de esta noche. Buenas noches, buenas noches y gracias por esa presentación. Así que nada, me parece que hay que hacer énfasis en lo que tú dijiste. No sientan ninguna presión, ¿verdad? En hacerme preguntas, en interrumpirme. Al contrario, si no, pues tornamos esto en una conferencia aburrida, ¿verdad? Y ese no es el propósito. El propósito es conversar, ¿verdad? Que haya una conversación entre nosotros. Por lo contrario, pues nos vamos a aburrir en esta hora y media que tenemos. Así que están, ¿verdad? Los invito a hacer ese tipo de cosas. Siéntase en la libertad del mundo. Bien. Tú me dices, empezamos entonces. Bueno, ¿qué es la oficina del historiador oficial? ¿Cuál es la historia detrás de esto? ¿Por qué se creó? ¿Qué funciones tiene? ¿Cuál es la historia, verdad? Esto, aunque parece una cosa reciente, que siempre imaginamos, ¿verdad? Y recordamos al distinguido profesor Luis González Valle. Bueno, fue el más reciente, ¿verdad? Antes que este servidor ocupara el puesto. Siempre la referencia que tenemos es de él. No obstante, esta es una oficina que se crea en 1903, empezando, ¿verdad? Con el gobierno civil estadounidense. Recuerden que de 1898 al 1900 hubo un gobierno militar. Y luego que se desmonta todo ese aparato militar, empiezan, ¿verdad? Con la famosa ley Jones, y crean un gobierno civil. Están pasando aproximadamente cinco años después de la invasión. La cosa es que el gobernador de Puerto Rico crea esta oficina, ¿verdad? Con el propósito de preservar, ¿verdad? Documentar y divulgar la historia oficial de Puerto Rico. Y digo oficial entre comillas, ¿verdad? Porque esto de la historia con H mayúscula pues está en cuasteramiento hoy día. Así que había la necesidad de hacer una oficina, ¿verdad? Dedicada a este propósito. Y surge en reconocimiento la importancia de mantener una narrativa oficial y bien rigurosa, ¿verdad? Sobre los elementos relevantes en la historia de Puerto Rico. Y la función primordial de la historia ahora es actuar como un guardián. Estoy prácticamente citando, ¿verdad? De la ley original. Lamentablemente, pues no se conservan los registros, ¿verdad? De esa discusión. Como hoy día que hay todo un documento dedicado precisamente a cómo fue la discusión de estas cosas. Pero lamentablemente no está, ¿verdad? Aquí lo que aparece es la ley como tal. Así que es actuar como guardián de la memoria de Puerto Rico y asegurar que esa información histórica esté debidamente investigada, documentada y accesible para las futuras generaciones. Hay que hacer un alto en esto. En 1903, con este nuevo gobierno civil que se instaura, ¿verdad? De parte de Estados Unidos. Es lo que sirve a Álvarez Pulbelo, nuestra historiadora cultural por excelencia. Le va a llamar a esta generación la generación bisagra. Ese término no se da al azar. Es un término bien pensado. ¿Por qué bisagra? Pues la bisagra entra y sale, ¿verdad? Deja entrar el mecanismo de las puertas. En este caso, esta generación se enfrenta a la realidad de que la llegada de los americanos viene con la suerte de crear, de imponer el inglés como primer idioma. No es como segundo idioma. Hubiésemos tenido mucho menos problemas hoy día si se hubiera enseñado el inglés como segundo idioma. La cosa es que esta generación tiene que negociar. Aquí no se da una guerra como en el caso de Filipinas, ¿verdad? Aquí nuestra posición histórica de la Carta Autonómica. Hay quienes no le llaman Carta Autonómica, le llaman Constitución Autonómica, pero eso es otro tema. Desde ese momento siempre ha sido una realidad de negociación. Bueno, mucho antes de la abolición de la esclavitud. Y entonces, este momento histórico donde se trata de imponer el inglés como primer idioma, porque para los americanos era fundamental eliminar cualquier vestigio que había quedado de la herencia española, pues esta generación se encarga hasta cierto punto de sopesar, de balancear ese proceso. Y gracias a esta generación extraordinaria, ¿verdad? Hoy no solamente estamos hablando español, conservamos parte de esa identidad. Así que la figura de la historia lo ha evolucionado, ¿verdad? Con el tiempo, pero desde su creación, pues ha tenido un rol crucial en la conservación de los archivos históricos, ¿verdad? En la promoción de una mayor comprensión sobre los procesos que han dado forma a la sociedad puertorriqueña. Así que a lo largo del tiempo la oficina ha estado involucrada en diversas iniciativas, como la creación de proyectos educativos, exposiciones, publicaciones históricas, ¿verdad? Eso trasciende el hecho de la historia, ¿verdad? También intervienen procesos culturales. ¿Para quiénes son esos primeros historiadores oficiales que estamos hablando? Pues del 1903 a 1908, insisto en el término de Silvia Álvarez Culbero, ¿verdad? Este grupo es la generación bisagra. Está Francisco Marielo Quiñones, que ocupa el cargo, es el primero, que ocupa el cargo desde 1903 al 1908. Así que es nombrado por una ley que se crea en Puerto Rico en 1903. Y su labor se centró en recopilar datos históricos, ¿verdad? Especialmente sobre la abolición de la esclavitud. Así que entre sus obras más destacadas se encuentran apuntes para la historia de Puerto Rico. Quiñones fue un defensor de la autonomía de Puerto Rico, ¿verdad? En ese proceso que se negoció en las Cortes. Y un político muy influyente en la isla. Recuerden que la mirada que será la evolución de la esclavitud es una mirada un tanto romántica. Porque aparece un informe de un señor que se llama George Flinter. Y dice que la esclavitud en Puerto Rico, si la comparamos con otros territorios del mundo, es una esclavitud mucho más humana, mucho más laxa. Entonces, los otros historiales que trabajaron con esto, como Luis Díaz Soler, tiene un texto extraordinario que se titula La historia de la esclavitud negra en Puerto Rico, pues copia mucha de esa tesis, ¿verdad? Y claro, luego llega Francisco Escarano con su tesis monumental y trangrede toda esa filosofía que es un poco romántica. Después de este señor, en 1908 llega Salvador Brau. Y obviamente la labor va a ser otra vez recopilar, documentar. Pero claro, tiene una perspectiva mucho más científica, mucho más crítica. Así que tiene unas obras que son fundamentales, como son la historia de Puerto Rico, 1904, la colonización de Puerto Rico en 1907. Y él se va a investigar al fondo del archivo de India en España. Sigue con esa tradición de los jóvenes puertorriqueños que se fueron a Barcelona y empezaron a buscar los distintos archivos. Y luego toda esa documentación la van a traer a la televisión puertorriqueña. Entonces él continúa con esa suerte de acumular este material. En el 1913, al 30, está Cayetano Colitoste, que la gente lo asocia siempre con la cuestión de las leyendas puertorriqueñas. Sería como el gran historiador cultural de ese momento. Sería como un etnógrafo que se dedica precisamente a recoger esas historias. Y aunque su trabajo no tiene el mismo rigor científico que tiene el anterior, pero sí hay una difusión del conocimiento histórico en lo que respecta a ese lado humano, a esa dimensión humana, que son las leyendas y que para la gente son fundamentales. Cuando uno evalúa lo que son los mitos, como los mitos le dan a las culturas un sostén. Ahí hay un historiador de la religión que se llama René Guénon. René Guénon tiene unos trabajos extraordinarios sobre la mitología, y como esto tiene un sustrato en la historia. Más que la historia, en la dimensión humana del proceso histórico. Entonces, después del 30, llega Mariano Abril y hostaló. Es hasta cinco años solamente. Y su labor, aunque es menos extensa que lo antecedieron, pues incluyen estudios importantes como un héroe de la independencia, precisamente hoy se celebra su natalicio, de Antonio Valero de Bernabé. Además fundó la Academia de la Historia puertorriqueña. Fue su primer director, este señor, en 1935. En el 1936 asume el cargo don Adolfo de Hostos, 1936 al 50. Y obviamente es el hijo del insigne, ¿verdad?, patriota Eugenio María de Hostos. Y él dirige el índice histórico de Puerto Rico, una obra obviamente monumental, cerca de 3.000 fichas sobre temas históricos. Y entre sus obras más destacadas está San Juan, Ciudad Murada, 1948, un estudio fundamental sobre la capital puertorriqueña, pero también trabaja textos relacionados a la arqueología, ¿verdad? No es el típico científico, ¿verdad?, arqueólogo, pero hace unas aportaciones específicamente. ¿Qué sucede? A partir de 50, como ustedes saben, Puerto Rico experimentó por cerca de 10 años una revolución industrial que obedece al nombre de Manos a la Obra. Y en ese Manos a la Obra, que yo le digo, yo le cuento a los estudiantes que es como poner toda la realidad puertorriqueña en una ubicadora, ¿verdad? Eso va a desencadenar unos procesos donde la gente pierde el norte, se va a darse articular. Y entonces en el 53, ante esa realidad, Muñoz Marín decide crear una instancia que se va a conocer con el nombre de Operación Serenidad. Y la Operación Serenidad va a crear el Instituto de Cultura, va a crear una serie de instancias culturales que fueron extraordinarias en Puerto Rico, ¿verdad? Los festivales de música clásica, etc. Y la figura del historiador oficial, entonces, desaparece. Y la persona que se va a encargar esto va a ser Don Ricardo Alegría, no como historiador oficial, sino como el director del Instituto de Cultura. ¿Qué sucede? En 1993 a 97, retoman el asunto del historiador oficial y nombran a la hija de José Celso Barbosa. El doctor José Celso Barbosa tiene una hija que se llama Pilar Barbosa y fue designada a la edad de 94 años, convirtiéndose así en la primera mujer en ocupar ese cargo. Y tiene muchas contribuciones, ¿verdad? La lectografía, la docencia universitaria, incluyen importantes estudios sobre el autonomismo en Puerto Rico y la obra de su padre, que a mi juicio merece un capítulo extraordinario. Lamentablemente, se ha encapsulado a ser el padre de la estabilidad y muchísimo más que eso, muchísimo más. Este hombre trajo las cooperativas a Puerto Rico, viene con una mentalidad modernista por excelencia y por esa realidad de la cuestión política, pues no ha tenido la atención que se merece. Sí hay una serie de textos importantes, ¿verdad? Pero necesita mucho más estudio. Así que ella se va a destacar por su liderazgo en la Universidad de Puerto Rico y por preparar a una generación nueva, ¿verdad?, de intelectuales. Ella muere en el 97 y nombra al doctor Luis González Valle, que para nosotros es el historiador oficial por excelencia, ¿verdad? Era una figura extraordinaria, un hombre de edad avanzada, pero con una vitalidad y una energía, ¿verdad?, que era un joven dentro de un cuerpo, ¿verdad?, de edad avanzada, un tipo extraordinario. Él fue, como todos saben, fue general del ejército, tuvo dos estrellas como general del ejército, comandó la Guardia Nacional, Pablo Tiempo, Carlos Romero Barceló, y era un individuo que, como le dije, ¿verdad?, era un individuo, era un tipazo, vamos a llamarlo de esa manera, ¿verdad?, un individuo, siempre le hacían maldad preguntándole cómo es posible que una persona como tú, que eres tan genuino, ¿verdad?, y ha sido general del ejército, y él, pues, se reía, daba toda la explicación, ¿verdad?, que no tenía que decirla. Así que en el 2020, él renuncia, ya tiene 93 años, la familia, ¿verdad?, de este caballero extraordinario, pues, decide un poco cuidarlo, ¿verdad?, no exponerlo a ese tipo de asuntos de tanta exigencia como es esto, y obviamente él no quería retirarse, ¿verdad?, era una persona, bueno, este hombre todavía en su edad de 93 años hacía ejercicio, iba al gimnasio, corría, era un individuo renacentista en su máxima expresión. Así que muere este señor, y aquí va a haber un letargo, ¿verdad?, esto se renuncia antes de morir, obviamente, deja el espacio de historiador oficial, lo deja estando vivo, renuncia, y a los pocos años muere. Y así que desde el 2020 a esta fecha, 2024, pues, la oficina estuvo, ¿verdad?, dando servicio, pero sin un historiador oficial. Y no es hasta ahora, hasta ahora, en junio del 2024, el último proyecto de ley a las 11.50, que se aprobó el nombramiento de la historiador oficial. ¿Cuáles son las funciones de ese historiador oficial? Es bien importante, ¿verdad?, colabora en la conversión y gestión de archivos, y obviamente su rol principal, ¿verdad?, es asegurar que los documentos y los archivos y los objetos históricos estén organizados y preservados de manera adecuada. Cuando tú vas a la oficina, pues, vas a encontrar un sinnúmero de libros, un sinnúmero de colecciones. González Valencia da un giro extraordinario a la oficina, ¿verdad?, empieza a publicar textos que, lamentablemente, pues, estaban en desuso. Él publicó una obra que se titula The People of Puerto Rico, y son los libros que se escribieron del 98 por los norteamericanos, ¿verdad?, hasta 1929. Y hay una serie de publicaciones extraordinarias, escritas en inglés. La National Endowment for Humanities y la versión de Puerto Rico, ¿verdad?, pues, publicaron esa colección. Tiene cerca de 12 o 14 volúmenes. Ahora, eso sería bueno traducirlo en español. Ahí está el informe Caron, The People of... Ahí está un texto extraordinario, Puerto Rico is Conditional Possibility, y una serie de textos extraordinarios. Y él tuvo esa gentileza, ¿verdad?, de lograr esa publicación, pero está en inglés. Sería bueno, eventualmente, traducirla, ¿verdad? Tenemos en... Río Pida tenemos una maestría en traducción y me parece que cada uno de esos textos podían ser parte de las tesis de los estudiantes, ¿verdad?, y traducirla. Entonces, realiza, obviamente, investigación, publicación, aquí la intención, ¿verdad?, es fomentar la investigación histórica rigurosa a partir de publicaciones que divulgan la historia de Puerto Rico. Insisto en lo riguroso, ¿verdad?, porque vemos cada texto hoy día, ¿verdad?, que a veces muchos dejan que desear. Y no es que la oficina del historiador se va a convertir en el albacea y en el guardián, como decía la definición, pero hace falta cierta rigurosidad, ¿verdad?, en la manera que se escribe la historia. Así que brinda hasta cierto punto asesoría histórica. En ocasiones, ¿verdad?, se dan situaciones en la asamblea legislativa donde necesitan preguntar asuntos que no tienen conocimiento de historia, ¿verdad?, son asuntos un poco complejos. El otro día me preguntaban si alguna vez la ideología independentista ha sido parte de la política de Puerto Rico en términos de ganar una elección. Y efectivamente, sí, señor, el Partido Unión de Puerto Rico tenía en su plataforma la independencia y Puerto Rico no se convirtió en ningún país independiente, ¿verdad? Esto se lo traigo al margen. Así que, pues, mucha gente desconoce eso, incluso la misma asamblea legislativa. Así que brindamos asesoría histórica, ¿verdad? Ofrecemos asesoría a instituciones gubernamentales, académicas, culturales, todo sobre el tema de historia. Y eso es fundamental. Así que promovemos, ¿verdad?, una educación y devolvación. Creamos recursos educativos como conferencias, libros, contenidos digitales. Y voy a insistir en esto. La historia tiene que llegar hasta cierto punto, bueno, de manera, ¿verdad?, clara, a los más jóvenes. Y los más jóvenes no tienen la misma relación que tenemos nosotros con el aparato del libro. Nosotros olemos el libro y nos da, ¿verdad?, esta sensación extraordinaria. Los jóvenes no. Muchos jóvenes desean más la cuestión digital, la cuestión visual. Y entonces, por ahí me voy a ir encaminando yo, ¿verdad?, y voy a hacer una serie de proyectos encaminados a desarrollar precisamente esa versión de la historia un poco matiguita. Pero nada, no sé si tienen alguna pregunta antes de continuar, ¿verdad? Estoy hablando mucho ya, llevo cerca de media hora. Carlos, compañero Pablo, ¿tienen alguna pregunta? Carlos Hernández, gracias, gracias por estar hoy con nosotros y gracias al compañero Carlos Rivera que también gestó este conversatorio. Tengo un montón de preguntas y la gente ha empezado a preguntar por los distintos canales que estoy manejando. De hecho, yo creo que este es uno de los programas donde más preguntas se están soltando. Que espero pasarlas todas, espero que no se me pase ninguna. y nada, vamos a comenzar y quiero comenzar por algo que tú conoces muy bien porque tú lo has trabajado, el señor José Olmos, que es veterano, igual que yo, está preguntando ¿qué está haciendo la oficina del historiador para preservar la historia de nuestros militares al servicio de los Estados Unidos? en mi caso personal, pues yo trabajo el asunto militar y he trabajado con muchos veteranos, incluso he tenido la suerte de contar con la ayuda del ¿cómo se llama esto? la oficina de ayuda al veterano y ahí está un licenciado extraordinario, ¿verdad? Agustín Montañez Olman y entonces hace unos años lamentablemente el COVID impidió ese trabajo pero está en proceso, ¿verdad? yo no descarto la idea que alguna vez sabía a recoger esa historia. Agustín me decía Carlos, es importante preservar la historia de los veteranos de Puerto Rico pero que la gente tenga acceso a esa historia, no escribir un libro de la historia de los veteranos, etcétera, que lo va a leer quizás 200 personas, 300 personas. Entonces me decía Agustín ¿qué tal si cogemos y nos vamos al cementerio de veteranos de Aguadilla y ahí hay cerca de 600 veteranos enterrados con su esposa? La mayoría pues la entierran a la esposa con ellos eventualmente. Él me decía ¿qué tal si hacemos un QR un código le ponemos a la tumba escribimos la historia de esa persona una cosa extensísima pero sí por lo menos los datos biográficos de la persona. Cuando lleguen las personas a darle sepultura a sus familiares o algún curioso pues simplemente coge el celular lo apunta al QR y ahí está la historia no solamente del veterano sino también de las esposas de los veteranos y entonces nos quedamos en el proceso montamos todo y en eso llegó el COVID e incluso dimos un curso completo para los estudiantes tenía cerca de cinco estudiantes ya se grabaron los estudiantes y todo el COVID lamentablemente creó este tipo de dislocación eso por un lado por otro lado pues yo tengo historias de veteranos en Puerto Rico acabo de trabajar una sobre sobre el Golfo Pérsico y como estamos con una compañera extraordinaria Ramonita Vega Lugo tratando de entrevistar algunos veteranos que fueron a Vietnam Vietnam es bien difícil extremadamente difícil entrevistar a un veterano por la serie de frustraciones que pasaron ahí entonces en el caso de los de los veteranos del Golfo Pérsico hice un pequeño documental y tuve la suerte de tener un estudiante que fue coronel del ejército y su papá participó en la guerra del Golfo Pérsico yo tenía cerca de 300 recortes de periódicos tenía ya para publicar un libro sobre eso pero cuando él me dice yo tengo este tema él tomó un curso conmigo de historia oral y me dice yo tengo este tema pero yo quiero yo quiero entrevistar a mi papá y que mi papá sea la fuente bueno tu papá puede ser la fuente de ese trabajo pero necesito que dialogues con otra gente que dialogues con otras personas no solamente con tu papá así que le di todos los recuerdos del periódico que tenía toma aquí está a trabajar con ellos yo no soy de ese tipo de personas que lamentablemente pues se agarran las cosas ¿verdad? no el conocimiento es de la gente no le pertenece a nadie en lo absoluto así que este hombre típico militar presentó la propuesta en diciembre y en mayo del otro año ya estaba defendiendo la tesis estamos hablando de cinco capítulos extraordinarios obviamente en términos de lo que es la tesis pues cumple ¿verdad? con una investigación como esa ahora le hace falta un poco de manejo para la publicación así que se están haciendo cosas ¿verdad? se están haciendo investigaciones sobre el asunto militar y cómo y cómo esto tiene unas repercusiones ¿verdad? sobre la vida de los militares la historia de los militares no es una no es una historia este fácil de narrar cuando llegan al mundo civil ¿verdad? yo estoy casado con una doctora en quiroprástica y ella es la primera doctora en quiroprástica a nivel de todo Estados Unidos que atiende veterano después entonces este se comercializó el asunto ¿verdad? por llamarle de alguna manera y y entonces ya se atiende el veterano en por el por los quiroprásticos lo que mi esposa me cuenta son historias de terror punto de terror o sea no son la la experiencia de los hombres veteranos hoy día lo que lo que lo que viven en los conflictos lo que viven dentro del 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 asunto militar es terrible es muy difícil muy difícil muchos llegan con unas condiciones este terribles ¿verdad? y y muchos de ellos los entrevisté con ese pequeño documental que hice los entrevisté este como les dije ¿verdad? llegaron con problemas este de verdades de neuróticos este tomando muchos medicamentos para adaptarse al mundo civil no es nada fácil señores no es nada fácil lo peor del caso es que se juzga por el hecho ¿verdad? de su comportamiento me parece una injusticia terrible una una manera de no entender la dimensión humana de este de este individuo que en ocasiones ¿verdad? yo he entrevistado cerca de 150 veteranos uno solo uno uno solo uno solo me dijo que tenía la vocación de ser de ser soldado incluso muy jovencito se fue a la a la famosa academia ¿verdad? este militar uno solo uno los demás no los demás pues entraron por problemas económicos ¿verdad? yo siempre bromeando le digo bueno si hubiera tenido 100 mil pesos en la cuenta hubiesen entrado en los conflictos y dice no este definitivamente no ¿verdad? pero uno solo fue a West Point uno solo la mayoría entra ¿verdad? porque ven en la en el ejército una forma de ascenso social económico ¿verdad? los trabajos como veteranos de la segunda guerra mundial ya estaban este bastante entrado en edad y el 100% entró por esto incluso no solamente hombres entraban mujeres mujeres entraron ¿verdad? a las famosas WACs y yo le contaba en la conferencia que tuve el pasado viernes ¿verdad? en la academia de la historia de San Germán que una señora me decía que la más la 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 gratitud más grande que ella tiene del ejército fue que aprendió a vestirse ¿verdad? y entonces eso podía verse como una como algo ¿verdad? este dedicando a la farándula no eso es para ella tener un 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 significado muy especial tú no puedes venir a a cuestionar una cosa como esa ¿verdad? entonces ¿cómo estos militares se dimensionaron? o sea ya los espacios no son este Mayagüez Fajardo de San Juan Ponce no esta gente fueron a los escenarios de guerra la segunda guerra mundial solamente se quedaron en Panamá como la primera guerra mundial que lamentablemente pues se desconfiaba ¿verdad? del del soldado puertorriqueño no 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 estos fueron bueno a diferencia de los boricorso una compañera ¿verdad? que acaba de estudiar ella es de origen corso y acaba de estudiar la presencia de soldados puertorriqueños de origen francés que fueron a corso y la verdad a pelear en la primera guerra mundial a defender el 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 estado francés no los americanos el estado francés pero en el caso de la segunda guerra mundial se dimensionan la gente van a Alemania van a Japón van y obviamente todo lo que fue el conflicto de Corea y y esa esa modernidad esa eso que ellos van a ver pues va a tener un efecto ¿verdad? en su en su psique y cuando llegan tienen el GI Bill pueden estudiar se convierten en maestros se convierten en los individuos que van a hacer parte del del gobierno federal entonces ahí todo el imaginario es un imaginario que tiene que ver ¿verdad? con el asunto del agradecimiento ¿verdad? del agradecimiento con el con el asunto militar no solamente por los PX el asunto por ejemplo muchos de ellos van a trabajar a los a los a los correos ¿verdad? entonces hay una hay una americanización vamos a llamarle saludable ¿verdad? una admiración por ese estado pero sí sí se está trabajando ¿verdad? y esperamos hacer mucho más quiero retomar ese trabajo con Agustín y y hacer entrevistas ¿verdad? todavía queda mucho de Vietnam que no se ha hecho un trabajo que cubra ¿verdad? muchas muchas vertientes que aquí hubo una resistencia algunos pues fueron obligados ¿verdad? a ir al ejército tengo un primo que lamentablemente pues llegó muy mal del ejército el tipo se dejó el pelo largo por dos años no se recortó la barba etcétera se parecía el retrato de Jesucristo ¿verdad? y una vez traté de entrevistarlo y fue imposible 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 ya tenía dos o tres cervezas doctor Hernández sí disculpa que me corto es que tengo la cantidad de preguntas no 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 verdad sigue metiendo yo sí 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 no yo te para este tema debemos sacar un programa exacto eso te iba a decir te va a sugerir mira vamos a continuar tengo aquí tengo preguntas tanto en Zoom como en los distintos canales en las redes sociales ya mismo paso con los de Zoom déjame detener dos o tres de las redes sociales hay el Guautú Santana escribe hay preocupación en el sector de los historiadores específicamente sobre los historiadores emergentes o sea los nuevos historiadores los que se están desarrollando en las tres universidades que desarrollan historiadores en Puerto Rico que son el Centro de Estudios Avanzados la UPR y la Intel Metro la falta de nuevos historiadores las limitaciones que se les está poniendo a estos nuevos historiadores algo que tenga que decir sobre las oportunidades que pueden tener los historiadores emergentes o los estudiantes que están estudiando historia para hacer desde su campo profesional claro claro y no solamente es el asunto de las investigaciones ¿verdad? también tenemos y las publicaciones también tenemos que muchos de estos se van a convertir en maestros en Puerto Rico y como lamentablemente a partir de algunos años ¿verdad? se ha ido reduciendo la enseñanza de la historia y es fundamental que se retome esta enseñanza ¿verdad? así que pienso ¿verdad? que tareas como esta son importantes ¿verdad? hacer talleres etcétera e ir involucrándolos en este proceso decirle que tienen en el caso de la oficina de historiador oficial tienen un referente y es y afinar muchas de esas muchas de esas investigaciones ¿verdad? cuando a veces tú ves investigaciones que no que no trabajan por ejemplo el asunto historiográfico para mí el asunto historiográfico es vital a la hora de tú poder hacer una investigación ¿verdad? no es no es solamente ceñirte al documento eso es una parte importante pero la explicación histórica ¿verdad? es fundamental ¿qué sucedió en términos de la historia es fundamental entonces vemos por ejemplo el asunto que yo trabajo ¿verdad? que es proyecto de historia oral pues hay una una serie de de confusiones llamo yo donde se le llama historia oral a recoger una entrevista miren el recoger una entrevista te puede servir como apoyo fáctico como apoyo ¿verdad? para una para una investigación pero eso no es historia oral la historia oral tiene unas definiciones específicas como son por ejemplo tú haces una investigación en la historia escrita en la historia con H mayúscula y luego tienes que hacer una investigación y preguntas a las fuentes que participaron de esos procesos luego que tú haces eso que te puede tomar cerca de un año tienes que comparar y contrastar esa historia escrita con la historia de la memoria de estas personas ojo la historia de la memoria y las versiones que te ofrecen estos testimonios tú tienes que analizarlo como si fuera un documento de la historia además tú no puedes dar por hecho que la persona te dijo este asunto y que ya eso no eso es prácticamente palabra de Dios un templo no 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 ahí intervienen en otros procesos como son el proceso de la memoria interviene el asunto de la épica como la gente exagera oiga si yo hago ese contraste y hago esa comparación no es para juzgar a esa fuente no es para decirle mire que disparate dijo no no a mí me interesa ver cuál es la versión que yo tiene sobre la historia ojo y puede ser una versión mejor que la historia tradicional pero hay que seguir la pista a esa versión de la historia a veces son historias inventadas pues vamos a estudiar ese invento parece una cosa extraordinaria y en ese sentido es bueno afinar por los nuevos egresados de los programas ese es asunto de la historiografía para mí es vital ese tipo de cosas de hecho tengo que añadir es bien positivo que la persona que escogen para el puesto de historiador oficial sea alguien que trabaje historiador porque quizás la confusión se puede ver de un lado de los que no son historiadores pero también hay confusión dentro de los propios historiadores hay grupos de historiadores que ven la historia ahora como eso y básicamente por lo que usted acaba de mencionar ¿verdad? el último casete sí, sí lo ven como algo que y de hecho tradicionalmente la historia oral mucho historiador tradicionalista no lo acepta no lo ve todavía y quizás es porque no entiende que hay una metodología muy parecida a la que se está utilizando en la historia tradicional claro claro sí pues vamos a continuar de hecho esa era una de las preguntas habían comentado y habían mencionado la historia oral pero vamos a continuar después de esta pregunta pasamos a Zoom tengo aquí ok actualmente la oficina del historiador oficial está ubicado en qué lugar y y si hay posibilidades que en el futuro esté localizado fuera del área metropolitana por ejemplo en Mayagüez esta pregunta sabes que viene desde allá de Mayagüez sí ese es un asunto que estamos explorando lamentablemente cuando llego verdad a la sazón está la vela electoral y entonces tú tienes que caminar sobre el papel de arroz cuando tú veas la serie de Kung Fu para pasar a hacer el Shaolin su Kenpo tú no podías dejar huellas sobre el papel de arroz exactamente pasa lo mismo cuando tú te enfrentas a una veda electoral tienes que tener mucho cuidado con lo que tú dices pero esa es una de las propuestas que era una oficina en Mayagüez lo que pasa que ahora es más fácil porque ahora tú puedes crear una una entidad virtual una entidad digital no tiene que estar estrictamente en la oficina si yo voy todos los viernes ¿dónde está la oficina ubicada? pues está en lo que era la escuela de medicina tropical escuela de medicina tropical y es un sitio hermoso el edificio de medicina tropical es una cosa extraordinaria y se suponía que el Capitolio fuera precisamente una extensión de esa de esa medicina tropical lamentablemente se hizo el sótano y la parte de arriba protestaron unos muchachos que querían que el Capitolio se pareciera más al de Estados Unidos ese no era el diseño original señores no el diseño original era bien parecido ¿verdad? al mundo al mundo de la arquitectura mediterránea ¿verdad? la gente le llama colonial pero nada que ver con eso ¿verdad? así que el Capitolio como tal era una extensión de la de la estructura de cómo iba a estar este el edificio como la la escuela de medicina tropical allí estamos ahí está nuestra secretaria Yolanda Peña ¿verdad? yo voy todos los viernes todos los viernes voy y ahí obviamente me mantengo a través de las redes ¿verdad? este es un mundo extraordinario yo cuando doy clases en el centro estoy avanzado a nivel graduado pues tengo un estudiante que está en Estados Unidos otro que está en España eso hace unos años eso era una cosa imposible hoy día es posible hoy día es posible así que si se está hablando de la oficina de Mayagüez ¿verdad? y eso tan pronto termine esta cuestión de la vida electoral yo tengo varios proyectos que estoy ¿verdad? tratando de impulsar pero es un poco difícil el asunto pero no es imposible mencionaste los del asunto virtual y de hecho me perdonan los de eso voy a brincar ya que lo tengo que enlazar y ya que lo mencionas me preguntan si en la eventualidad en el futuro el historiador oficial va a tener o la oficina del historiador oficial va a tener una presencia más amplia en las redes sociales algo así como lo que hace el Instituto de Cultura puertorriqueña como hacen otras instituciones las academias este mismo programa que es coordinado desde la Academia de la Historia de San Germán sé que también la Academia puertorriqueña de la Historia también trabaja asuntos virtuales nada ¿existe esa posibilidad? Sí ya yo envié todo ¿verdad? para hacer una página web una página web donde la gente sepa lo que es la oficina deje comentarios se haga de manera más interactiva se puedan trabajar con proyectos simultáneos pero ahora mismo el viernes pasado estuve ofrecido tuve el privilegio de ofrecer una conferencia magistral en la Universidad de Puerto Rico de Mayagüez en el Laboratorio de Historia Oral y allí llegaron unas comunidades de Loiza ellos tienen un proyecto historial que se llama Loiza Vive y tienen otro en Hájome pues mira tú puedes coordinar ¿verdad? no es que la oficina de historiador vaya a comandar esos procesos pero sí pueden hacerlo parte de la página web ¿verdad? y aquí va mi propuesta esta es mi propuesta yo he hablado ¿verdad? de lo que es historiador etcétera ¿cuál es mi propuesta como historiador oficial? hacer un proyecto de museo virtual ese es mi proyecto ¿verdad? voy a empezar primero con la parte de la arqueología pero no con la parte de la arqueología ¿verdad? de los famosos complejos culturales que nos dice la historia tradicional no, no, no hay que abrirse otras posibilidades y ahí está Reniel con toda ¿verdad? con todos los estudios que ha hecho esa historia de Reniel hay que incluirla en esa página ¿verdad? entonces esa página no puede quedarse solamente como una cuestión puramente académica no, no esto tiene que comunicarse con el departamento de turismo de Puerto Rico pero no solamente con el departamento de turismo de Puerto Rico tenemos 78 municipios que muchos de ellos tienen departamento de turismo entonces cuando el turista internacional la palabra extranjero ya ya no la usa el turista internacional o los mismos puertorriqueños que vienen a la diáspora accedan a la página pues tengan unos ¿verdad? unos enlaces que les diga dónde están las las cosas más importantes de cada pueblo y a la vez se metan en ese museo virtual y vean la historia de Puerto Rico desde el asunto de arqueología ¿verdad? yo tengo una distancia con los que dicen que la que la la historia comienza con la escritura no señor la historia comienza con la memoria ¿verdad? y claro la escritura y la odisea pues se transcribieron hasta cierto punto ¿verdad? en unas grandes obras monumentales épicas pero había una historia había una historia que no estaba documentada es otra cosa pero sí había una historia así que empiezo con la arqueología con nuestro ¿verdad? este originario paso el día 16, 17, 18 19, 20 y lo que va del 21 ya estamos casi en la década del 30 casi celebrando 100 años de la de la hispanofilia que nos tocó vivir en esos años sí de hecho aprovecho porque dentro de los comentarios mencionaron la posibilidad de digitalización de obras que ya no tengan derechos de autor o que ya no se estén publicando de hecho las mismas que la oficina ha publicado con anterioridad no sé si entiendo que algunas se pueden conseguir en la página de la UPR en la página que tienen en la plataforma de Isu si no me equivoco ahora vamos con preguntas de nuestro público en Zoom José Bolívar dice gracias por esta tremenda explicación y pregunta ¿con qué recursos cuenta la oficina de parte del gobierno? ¿qué respaldo serio de ayuda de parte de otras organizaciones o de historiadores independientes? claro en términos de lo que es la oficina como tal pues yo tengo autonomía plena no es que aquí van a intervenir políticos a decir bueno quizás alguno dé su opinión sobre el asunto y le dejemos que dé su opinión pero yo tengo autonomía plena una de las cosas que yo discutí con el presidente del senado actual es que yo hago propuestas a nivel federal y yo hago propuestas que puedo conseguir millones de dólares ¿qué va a pasar con esos chavos? ¿qué va a pasar con ese dinero? ¿ese dinero lo van a administrar ustedes? no, no, no usted va a administrar ese dinero como dispone la ley y nosotros no nos metemos en eso en el caso de que yo lo cocida dinero fuera haciendo propuestas se supone y es lo que estoy haciendo me reúno con el director de finanzas de la oficina del historiador le digo mira yo tengo este proyecto esto me sale en tanto y él somete la propuesta y hasta ahora no he tenido ningún problema se aprueban los fondos ¿qué va a pasar en el futuro? pues no sabemos pero en la actualidad eso está corriendo sin problema obviamente la administración de González Vález pues fue en los tiempos de Pericles donde no había dinero y se hacían horas monumentales ¿verdad? aquí con la Casa España se hicieron unos trabajos extraordinarios conferencias se traían la gente del extranjero ¿verdad? internacionales y se le pagaba todo en las semanas que estaban aquí ¿verdad? ese tipo de cosas pues no lo tenemos pero el hecho de que no tengamos eso no significa no es óbice para no buscar señores tienes que buscarlo mi papá decía que el dinero está en la calle tienes que buscarlo no es sentarte a esperar que las cosas lleguen si te sientes a esperar pues entonces te conviertes en un adefesio más no tienes que moverte tienes que tener la energía ¿verdad? ¿y cómo tú logras esa energía? convocando lo que me decían en la pregunta ¿verdad? tienes que convocar a otros historiadores con energía no tiene nada que ver con juventud como le dije ahorita de González Vález ¿verdad? para mí González Vález era un dinamismo extraordinario la edad que tenía así que si convocamos esos espíritus extraordinarios ¿verdad? hago una acotación decía don Luis Muñoz Marín que no es ser inteligente sino tener el teléfono de los inteligentes y cuando tú evalúas ¿verdad? hoy día hacemos el email ¿verdad? de los inteligentes cuando tú evalúas la trayectoria de Muñoz Marín ¿verdad? que no fue un académico intelectual se rodeó de cerebro el individuo le estaba claro que le iban a a fustigar cuando metía las patas ¿verdad? pero pero él tenía la tenía la la creencia ¿verdad? de que de que si a uno es esfuerzo independientemente de que tú no estés a la altura de esos intelectuales pues tú vas a lograr muchas cosas pero si te quedas esperando no eso no va a lograrse nada en lo absoluto por ahí va la siguiente pregunta que es sobre al llegar a la oficina existían alianzas con otras organizaciones y si no pues me imagino indirectamente ya lo has dicho que lo vas a hacer ¿verdad? pero eso estaban preguntando lo que pasa que él en la manera del ser ¿verdad? era un poco más tradicional más clásico yo no quiero decir a la antigua porque era un tipo que estaba dispuesto a aprender y entonces su visión era una visión más hacia la historia tradicional ¿verdad? la historia de los legajos la historia más más yo no quiero usar la palabra positivista pero tengo que usar positivista ¿verdad? y entonces sus contactos eran precisamente eso no, no, no tú tienes que ahorita el mundo completo hoy día tenemos el mundo completo ¿verdad? hace cerca de de 12 años yo pertenezco a la a la red latinoamericana de historia oral del que tiene la sede en México ¿verdad? y todos los años o cada dos años se dan unas conferencias ellos y Omaha que es la la historia la asociación de historia oral a nivel del mundo también pertenezco a esa y se dan unas conferencias la próxima va a ser en Cracovia imagínense Polonia han hecho han hecho estas actividades en México en Costa Rica en en Brasil en Nicaragua entonces tú tú tienes la opción de ver todas esas esas posibilidades ¿verdad? y esos contactos con intelectuales del mundo completo cómo se dialoga cómo este sacó un libro que tú descubriste la historia oral por ejemplo básicamente eso es una historia oral la historia oral es una metodología que se está modernizando día a día se está construyendo día a día es una metodología historiográfica y entonces las discusiones que se dan son riquísimas riquísimas y son de mucho provecho que que toda esa experiencia internacional podemos nosotros volcarla acá a Puerto Rico de hecho aprovecho para anunciar que dentro del 16 dentro de dos días voy a estar dando la conferencia sobre historia oral que agradezco al doctor Hernández que me facilitó información y que me puse en contacto con el grupo que hay en el colegio de Mayagüez en la UPG recinto de Mayagüez que tienen tremendo programa de historia oral y que su página web da una descripción bien detallada y da una serie del recurso lo único que y se lo había comentado lo único mi única observación a la página crítica constructiva es que que también hay institutos en Latinoamérica que trabajan historial que no están los enlaces allí pero luego el doctor Hernández me explicó que es por por qué solo trabajo en el departamento de inglés exactamente que lo que prima ahí en la lengua inglesa pero pero la la directora está haciendo un esfuerzo hace poco el viernes le dije que me invitaron así que en la medida de lo posible voy a traer estos enlaces porque en toda Latinoamérica se hace historia oral extraordinaria España incluso el mundo completo Inglaterra y claro la historia oral a diferencia de la historia oral en Estados Unidos digo hay excepciones pues una historia oral mucho más crítica mucho más mucho más este del mundo de la historiografía en Estados Unidos mucho más es como un molde ¿verdad? que te van siguiendo entonces para ellos es fundamental la entrevista y el testimonio en el caso del mundo en general ¿verdad? de las de las naciones internacionales pues la mirada es otra la mirada es hacia la crítica la historia oral es una historia de poder de poder de cómo de cómo los ¿verdad? no quiero usar los sujetos subalternos que es un término extremadamente de materialismo histórico pero me sirve para lo que estoy diciendo presenta a la gente sin historia y esa gente sin historia pues obviamente tiene que ver con el poder político viene de poder ¿verdad? y por tanto es una historia de poder definitivamente de cómo estas clases dominantes ¿verdad? hay una el viejo Marx hablaba de la clase gobernante y la clase dominante que son dos cosas totalmente distintas cuando tú evalúas a Donald Trump Donald Trump es la clase gobernante ¿verdad? la clase dominante es otra simplemente pues tiene que hacer transacciones con esta gente que son los que verdaderamente dominan Estados Unidos muy bien vamos a continuar ¿qué puede hacer la oficina del historiador oficial para aportar a la conservación del patrimonio histórico? yo sé y digo para aclarar también al público el patrimonio histórico lo trabaja el Instituto de Cultura puertorriqueño pero ¿qué rol puede tener el historiador oficial o la oficina del historiador oficial? claro nosotros estamos abiertos ¿verdad? a hacer enlaces no solamente con el Instituto de Cultura con la con la el archivo general las universidades como tal ¿verdad? no estamos cerrados a eso yo no vengo aquí a crear conflictos al contrario vengo a tirar puentes no vengo como si fuera una parcela independiente ¿verdad? ay qué bueno es el historiador oficial y se sienten con esa arrogancia no, eso no es mi caso así que yo voy a dialogar con estas otras instancias no vengo aquí a crear el tipo de enemistades ni a establecer feudos ¿verdad? este es mi feudo y aquí mando yo no, no, eso no tiene que ser trabajo colaborativo totalmente colaborativo en ocasiones pues lamentablemente ¿verdad? se dan controversias pero yo trato de evitar las controversias en la medida de lo posible ¿verdad? no me parece lo más sensato en un país como el nuestro ¿verdad? hacer una cosa como esa así que estamos dispuestos a trabajar con todas las organizaciones y servir de puente servir de puente ahí hay un caudal de libros y de documentos que están al servicio de la gente yo no vengo aquí ¿verdad? para guardar eso ¿verdad? como decía la definición clásica de lo que es la historia oficial no no estamos abiertos a dialogar es bien positivo que sea inclusivo ¿verdad? que acepte que hay diversidad de hecho nuevamente y recalco esto de que el historiador oficial venga de un área de trabajo como el historial por ahí se abren puertas a otras cosas como la microhistoria aquí en el programa hemos tenido personas que trabajan historia de los barrios historia de las familias bueno hay una gran diversidad de campos de estudio dentro de la historia se me quedó en ese museo virtual una cosa que para mí es fundamental importantísima y es la diáspora nosotros tenemos una diáspora ¿verdad? que cuando tú examinas es el libro de Bernardo Vega historia de la contribución de los puertorriqueños a la comunidad de Nueva York él habla de la presencia puertorriqueña desde 1867 incluso señala que boricuas trabajaron en la construcción del Brooklyn Bridge en ese momento ¿dónde está la historia de nuestros hermanos que están divididos este es un pueblo dividido por el Atlántico y por el Caribe el mismo pueblo el mismo que tenemos 5 millones de habitantes allí hay que estudiar esa historia no solamente la historia tradicional de Nueva York del Este ¿dónde está la historia de la Florida que han hecho negocios que han hecho toda esta calamidad que han sufrido recientemente con el huracán Milton ¿dónde está esa historia dónde está esa colaboración qué hacen nuestros boricuos allí cómo cómo defienden la cultura cómo crean libros literatura eso hay que estudiarlo hermanos eso hay que estudiarlo y ponerlo en ese en ese museo virtual establecen enlaces con esa comunidad para mí es fundamental hacer eso mira aquí hubo un comentario y lo voy a enlazar con lo que has dicho también dice que bueno hace una pregunta pero lo quiero convertir en comentario dice ¿qué piensas que la historia de Miller la historia de Puerto Rico de Miller tiene una inclinación más antropológica que histórica y eso lo quiero enlazar con ¿qué piensas sobre la entrada de diversas disciplinas como apoyo a la historia o la historia como apoyo a otras disciplinas? Sí yo tenía un profesor que decía que la disciplina fundamental de todas las disciplinas de la historia porque si tú vas a hablar por ejemplo del ciclo de Krebs el ciclo de Krebs no es una sigla Krebs no es una sigla es un ser humano que se llama Hans Krebs y Hans Krebs se desarrolló en la Alemania nazi y era un judío brillante judío alemán brillante que estaba desarrollando toda la teoría de la respiración celular tanto animal como vegetal ¿qué sucede? los nazis ¿verdad? con todo su con todo su fascismo terrible pues empiezan a perseguirlo la Rockefeller Foundation lo saca de Alemania y lo lleva a Inglaterra ¿verdad? y él con esas preocupaciones existenciales porque deja a la familia y solamente lo sacan él que es el intelectual él desarrolla toda esa teoría ¿dónde está la historia de eso? cuando cogemos la clase de biología ¿dónde está la historia de Hans Krebs? ¿dónde están las cosas que resolvió? no está ahí lamentablemente ¿dónde está la historia de las matemáticas? ¿por qué existe la factorización? miren el caso más extraordinario de lo que es la tabla periódica de los elementos en química llevaban años tratando de armar esa tabla entonces esta tabla tenía que tener una dirección no era así una tabla ahí a lo loco ¿dónde pueden creer que el tipo soñó esa tabla la soñó y se levantó un loco ¿dónde está esa historia? cuando nosotros tomamos química por ejemplo ¿por qué no se nos dice el trabajo que pasaron estos individuos para lograr? no empieza como una actitud totalmente divorciada de la realidad así que hay un diálogo continuo en el caso de Miller es esta visión un poco más tradicional de la historia donde desaparece prácticamente la historia nuestra la historia de nuestros fundadores cada vez que un imperio y en el caso de Roma es más que clásico cada vez que subo un imperio y lo vamos a ver con expresiones literarias cada vez que subo un imperio la historia comienza a partir de ese imperio y entonces la historia pasada pues eso está como la construcción que hacen de que la edad media fue una edad oscura fue la edad del oscurantismo hombre no la edad media creó la la universidad con sus luces y su sombra fue un periodo extraordinario y lamentablemente lo hemos lo hemos visto como un avance de la llegada de la modernidad entonces claro toda esta fascinación ¿verdad? de los de los enciclopedistas pues querían superar y eso se da en Puerto Rico también con la situación de Cerep que pretenden superar la historia de los bigotudos Chucó Quintero perdón el doctor Ángel Quintero Rivera le dice a esta gente que es una la historia de los bigotudos la historia de los de los próceres y entonces hay toda una discusión extraordinaria y surge Cerep con todo atravesado con la nueva historia así que en el caso de Emile cumple la función de los del imperial ¿verdad? de los de los de los historiadores que sirven al imperio esto no es una cosa romántica ¿verdad? los historiadores los antropólogos cuando cuando los alemanes toman Dakar se dan cuenta de la resistencia de unos pueblos aborígenes allí ¿verdad? africanos dicen ¿qué hacemos con esta gente? no podemos dominarlo pues dicen envíame dos o tres antropólogos y los antropólogos empiezan a estudiar el comportamiento de estas tribus ¿cuál es? ¿qué es lo que le da sostén a estas tribus? un río ¿qué hicieron? pues cerraron el río se acabó lo desviaron el río y mataron y mataron a la comunidad ¿verdad? me tengo que reír pero es una cosa triste esa es esa es la visión ¿verdad? del del imperialismo y entonces el imperialismo dijo espérate tenemos que utilizar el conocimiento para ir por encima de esta realidad así que a partir de ese momento comienza todo un condicionamiento hacia la historia ¿verdad? del alambre obviamente estadounidense mira y mucho más que la historia de la ciencia que es algo que no hay mucho mucha gente en Puerto Rico que lo trabaja cuando estuve dando los primeros dos talleres de historia oral pudimos integrar maestros de ciencia y cómo estos maestros de ciencia repartir el taller era eso cómo tú desarrollar cómo tú implementar un proyectito o un proyecto claro voy a mover un momento para traerte este libro el libro por aquí no este no es el libro mire es un libro sobre la la historia la historia de la ciencia como tal un libro extraordinario entonces todas todas las discusiones que se dan en términos ¿verdad? de lo que fue el la creación del método científico yo le digo cuando ustedes llegan llegan a las clases de ciencia ciencias sociales economía biología química le hablan del método científico ¿por qué no le hablan del génesis? en el principio la tierra estaba desordenada y vacía y el espíritu de Dios se volvía sobre las partes de la tierra ¿por qué no le hablan del génesis? porque hubo una revolución y esa revolución francesa trajo como consecuencia toda una metodología ¿verdad? de acercarnos al conocimiento que es el método científico ¿dónde está esa historia del método científico? ¿dónde está la historia de la gente que se convenció de que esta era la forma de la gente que murieron en la hoguera cuando se enfrentaba ¿verdad? a la poderosa iglesia católica ¿dónde está esa historia? cuando empezamos a dar un curso no, no empezamos y ya lo seguimos ¿verdad? porque hay que cubrir el material no se trata de cubrir el material decía un compañero de Héctor Heike es un texto que lleva por título el antiprofesor él decía no es cubrir el material es devorar el material mire doctor Hernández otro punto que quisiera que usted nos hablar un poquito de la integración de literatura e historia y nuevamente usted en el vivo ejemplo tiene si completó en ambas en ambas en ambas este áreas académicas su doctorado mira a mí siempre me fascinó la literatura ¿verdad? y cada vez que digo esto me caen encima los historiadores la literatura ha sido mejor comunicadora que la historia mil veces la literatura se mete en la alcoba la literatura se mete en los espacios que la historia no se mete hay una novela que lleva por título infiernos privados de nuestro gran este escritor ¿verdad? el de la llamarada Enrique Laguerre y él narra en esas en esas primeras páginas la expropiación al poblado San Antonio que creó luego la base Borinque que luego se va a llamar la base Reyn ¿verdad? y hace todas una unas narraciones magistrales de cómo fue esa expropiación ¿verdad? y no había nada en la historia nada absolutamente nada mis cuentos los cuentos de mi abuelo que me contaba ¿verdad? cómo lo sacaron etcétera y y a leer ese texto para mí fue imperador para luego empezar a buscar ¿verdad? yo tengo un texto sobre sobre la expropiación del poblado San Antonio y entonces cómo la literatura se convierte en ese espacio íntimo íntimo para contar esa historia o sea lo que yo logro con la historia oral es precisamente recoger esa historia íntima de la gente darle yo le digo a Ramonita Vega Lugo ¿verdad? que tiene un texto sobre el cólera Ramonita tiene la capacidad de ponerle rostros a la gente del cólera ¿verdad? si tú no le pones rostros te convierte en una estadística más no tiene sentido entonces se pierde la dimensión de la historia se pierde ¿qué hace la literatura? precisamente eso cuando tú lees por ejemplo 100 años de soledad con todo su organismo mágico eso es historia eso es una historia fascinante ¿verdad? luego hizo una historia sobre sobre Simón Bolívar que para mí ha sido la mejor la mejor biografía de Simón Bolívar esa esa novela de García Marquez ¿verdad? cómo la cómo la literatura claro hay toda una discusión que si la literatura es ficción que si no cuidado con eso cuando tú te acercas un documento el documento oficial pone ahí lo que quiere que se registre en la historia eso no es tanto verdad y entonces está en nosotros por eso hay una expresión que dice la historia lo juzgará ¿verdad? o los historiadores juzgarán esa historia cuidado con eso de que eso es eso es lo verdadero ¿verdad? lo auténtico mucho cuidado no y también está el fenómeno de que según evoluciona el conocimiento claro el pensamiento historiográfico también está evolucionando exactamente y como ahorita menciona esta genial el doctor Daniel Rodríguez él en alguno de nuestros programas aquí ha mencionado de que los arqueólogos de otro tiempo tenían unas herramientas y las utilizaron no es que estén mal el proceso la metodología evoluciona y según evoluciona se va se van descubriendo redescubriendo reanalizando los acontecimientos quizás algunos lo vean como revisionismo y ven el revisionismo como algo negativo pero no lo tiene que ser no exactamente exacto es más tenemos una deuda porque Renier llegó a las conclusiones que llegó gracias al trabajo que hicieron esta gente ¿verdad? y entonces es un proceso evolutivo donde tú tienes que reconocerle a estos historiadores ¿verdad? yo siempre tuve problemas con esa visión de que la historia este fue precisamente ¿verdad? la historia del procerato no, 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 no aquí hay una gente con unas historias extraordinarias Isabel Gutiérrez del Arroyo cosa extraordinaria junto o sea que pues sí presenta una documentación esa documentación no aparece una interpretación histórica independientemente de eso o sea son el caso más dramático es el caso de Fernando Picó ¿verdad? Fernando era un individuo que tú lo conseguías todos los días en el archivo general y cuando había un cambio de clases él se metía en el archivo ¿verdad? de la universidad a buscar en el centro de investigaciones históricas en ese espacio de una hora no se iba a comer ni a brincar no, no, no se metía allí entonces hay una hay ¿verdad? hay que reconocerle a esta generación extraordinaria lo que nos lo que nos legaron ¿verdad? obviamente Picó pertenece a otra generación y Picó también fue extremadamente crítico ¿verdad? de esa generación pero para mí hicieron una contribución enorme enorme a la historiografía puertorriqueña Hernández ¿qué expectativas tiene? para los próximos yo sé lo han mencionado y estoy muy consciente ¿verdad? año eleccionario está la veda electoral hay muchos escollos y hasta que esto no pase pues no tú no puedes establecer un plan de trabajo que se pueda ver pero ¿qué expectativas tiene? mira unas conversaciones que yo tuve el privilegio porque fue un privilegio tomar clases con don Ricardo Alegría y terminaba la clase y yo me me hacía el loco ¿verdad? y lo aguantaba lo más que podía una de las grandes de los grandes este este proyecto de don Ricardo lo que nunca se dio fue involucrarnos en la UNESCO para mí eso sería fundamental ¿verdad? a largo plazo lo veo como un sueño a largo plazo ¿verdad? de las disquisiciones que tenía con él y el grupo porque no era con él solo ¿verdad? era todo un grupo a mí me parece que si hacemos un esfuerzo y convencemos al próximo gobernador o gobernadora podemos llegar a la UNESCO y la UNESCO que es esta parte de las Naciones Unidas que se dedica precisamente a la cultura a fundamental ¿verdad? a la cultura con ayudas podemos mandar estudiantes al extranjero estudiar con becas etcétera ¿verdad? podemos hacer un montón de proyectos ese es mi sueño ese ¿verdad? ese sería para mí lo máximo ¿verdad? que yo podía aportar ¿verdad? en términos de lo que es el patrimonio cultural de lo que es la preservación ¿verdad? de la de la nada de nuestra aportación al mundo ¿verdad? nosotros tenemos una nación extraordinaria que no es un estado como dice la compañera Evelyn pero es una tiene una una propuesta cultural extraordinaria señores punto entonces ¿por qué por qué quedarnos ¿verdad? a la vera del camino y no meternos aún cuando no tenemos un estado nacional meternos en este tipo de espacios donde haya una una contribución enorme tiene tres escuelas graduadas señores de historia tiene escuelas de arquitectura tiene este 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 orquesta sinfónica ¿cuántos músicos no tenemos? ¿dónde está esa historia en la UNESCO? imagínate la presencia de Puerto Rico allí ese es mi sueño punto esa es mi mi aspiración última ¿verdad? en esta en esta oficina vas y digo pensando yo acá como los locos vas a ser como una especie de pulpo que vas a tener que estar en muchos lugares a la vez yo sé que nuestro Puerto Rico tiene muchas organizaciones de historiadores y no estoy hablando solamente de las grandes como las academias las asociaciones también en los municipios tenemos tenemos los historiadores de pueblos de pueblos que son personas que no tienen no tienen una preparación académica como otras personas ¿verdad? pero también hacen una labor con excepción de la idea de Rachel ¿verdad? que es la historiadora oficial de Aguadilla mi pueblo de origen ¿verdad? me crié en Aguadilla y ella hace una contribución enorme en Aguadilla ¿verdad? tratando de impulsar unas ideas sí y tenemos centros culturales alrededor alrededor de toda la isla también tenemos otras organizaciones culturales que le dan mucha importancia al estudio de la historia de sus barrios de sus pueblos de sus municipios de sus sectores y yo entiendo que con toda esta apertura todo el mundo va a pedir un pedazo del historiador oficial porque en eso estamos ¿no? Carlos Rivera doctor Carlos Rivera si alguien más del público tanto en Zoom como en las redes sociales desea hacer alguna pregunta este es el momento y yo estoy por aquí Pablo lo que pasa es que la conversación ha estado tan y tan dinámica que no me han dado chance a mí hoy de abrir la boca y el doctor y el doctor Hernández contestó muchas preguntas que no llegué a hacerlas porque ya las estaba yo sí quiero yo sí quiero hacer un comentario este Carlos yo creo que es bien importante nosotros somos un país pequeño y estamos tan subdivididos exacto en tantos esfuerzos con la mejor intención pero que unos esfuerzos no se hablan con otros yo creo que un rol que yo considero que podría ser refrescante en la oficina es convertirse en agente catalizador e integrador y de que empecemos a hacer muchas cosas juntos nosotros no tenemos eso en el DNA lamentablemente tengo que decirlo donde quiero que me pare lo defiendo con data pero no tenemos en nuestro DNA el trabajar unidos a menos que haya un desastre o al menos que haya algo mayor y algo como esto puede ser un buen piloto un buen piloto de hacer patria porque yo creo que si somos si nos juntamos todos podemos ser más fuertes y hacer cosas que todos sabemos que hay que hacerlas por ejemplo Puerto Rico tan importante que fue desde el punto de vista arqueológico en el Caribe no tiene un museo de arqueología exacto y eso es un sueño que yo tengo personalmente que yo estoy seguro Renier también lo tiene y estoy seguro que nos podemos juntar mucho y hacer muchas cosas y tenemos el alcance mucho más allá en Puerto Rico todos juntos para poder lograrlo y no tengo duda de eso así como estábamos hablando hace un rato y creo que Pablo lo mencionó hay muchísimos méritos en cada pueblo y que tienen un impacto a nivel del país completo pero que muchas veces no se conoce y a veces hay proyectos que podríamos trabajar en un pueblo no solamente para el beneficio de ese pueblo sino para el beneficio de todo el país algo que yo creo que compartí contigo hace un ratito atrás cuando digo hace un ratito hace unas pocas semanas mira en Puerto Rico no hay un homenaje en ningún sitio a lo que fue el periodo del componte exacto donde se sufrió tanto en Puerto Rico liberales, autonomistas en esa época y así por el estilo al igual que el museo virtual que es un proyecto muy bonito yo por lo menos mi invitación es que mira vamos a juntarnos y vamos a empezar a hacer trabajos juntos para mucho más realce y mucho más arraigo a lo que hagamos así que si quieres comentar al respecto pero como dijo Pablo varias de las preguntas que yo tenía pues han sido ya formuladas pero eso yo creo que es bien importante claro no hay que tener hay que tener la madurez para ir dialogando con otras con otras instancias no es no es imponer no es imponerse es dialogar si nosotros somos capaces como tú dices en las peores circunstancias de unirnos y yo le he comentado a los estudiantes miren señores aquí se habla de la junta contra fiscal y algunos quieren sacarla etcétera nosotros aquí hubo un movimiento de pueblo de todos de todos los partidos de toda la ideología y sacaron a la marina más fuerte de Puerto Rico ¿de qué estamos hablando? tenemos la capacidad de dialogar de juntarnos de hacer iniciativas que sean extraordinarias para el país por encima de cualquier otra consideración hay que dejar un poco los egos mientras los egos sean los que persisten y las parcelas y los feudos pues lamentablemente no se puede dar esa 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 escomienda es fundamental eso yo añadiría eso un poquito también de desprendimiento eso mismo evitar el buscar reconocimientos individuales exacto etcétera 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 así que no me alegro que esté con esa misma línea Pablo alguna otra pregunta que tenga así que nos quedan siete minutos no básicamente se cubrió todo me están preguntando sobre la situación del San Jerónimo pero eso hay que eso pues me imagino que eventualmente se podrá trabajar se quede y hace un gatito una de las preguntas fue esa sobre qué rol puede tener la oficina del historiador oficial en el patrimonio histórico y nada por lo que estamos viendo pues el doctor Hernández está abierto a a dialogar con todos y y ser inclusivo o sea traer a todo el mundo a la mesa para seguir trabajando en beneficio de nuestra sociedad y el compañero que está con esa iniciativa fue mi estudiante en el Centro Estudio Avanzado es un estudiante español de periodismo marinero creo que es el apellido de él y ha hecho una contribución enorme yo estuve con él no era historiador oficial ni mucho menos hace como dos o tres años cuando el alcalde de San Juan comenzaba y estuvimos en el estuvimos precisamente ahí me hizo toda la historia todos los esfuerzos que se han hecho todas las lamentablemente verdad las decepciones que ha tenido pero nada cuente conmigo compañero aquí estamos verdad en la medida de lo posible no es que vamos a resolverlo todo con una panacea pero si se pueden iniciar unos diálogos que pueden conducir a cosas concretas así que cuente conmigo compañero con eso doctor Hernández algún correo electrónico que tenga la oficina donde se pueda comunicar la gente o algo porque me están preguntando ahí es c.hernández c.hernández arroba y la oficina es de servicios legislativos este OLS creo que es el pero como todavía no me lo sé mucho pues el el mío personal es C-A-I-V CAIF yo me llamo Carlos Iván y serían los dos primeros los primeros las primeras dos detrás de cada nombre caif hernández arroba yajo.com tiene 22 años 24 años ese email antes de irnos Daniel Mora que lo conocemos saludos Daniel saludos festuosos a Carlos desde ciencias médicas sugerencia historiar el mar el mundo marítimo en Puerto Rico ahí tenemos tenemos ahí a Manolo y a una serie de compañeras como Yanel Ramos que ha hecho una serie de trabajos importantísimos yo tengo un trabajo sobre los pescadores en el Crash Boat de Aguadilla ahí tienes otra comunidad que está desatendida la cuestión de los pescadores recobre esa historia fundamental creo que Manolo está trabajando en un proyecto sobre eso Manolo Valdés y Sigren la oficina de Sigren ha sido fundamental en esto y es importantísimo darle voz a esta gente sin voz eso es fundamental pues nada Carlos si es Carlos Rivera si es el programa yo creo que no hay que abundar mucho yo creo que la dinámica de la discusión de la última hora habla de por sí de por sí solo eso era precisamente lo que queríamos yo creo que se ha dado yo por lo menos hablo por mí salimos mucho más sabios de lo que éramos conociendo un poco más del rol de la historiador oficial de Puerto Rico los retos los planes hacia el futuro y bien importante la intención como Pablo resaltó de trabajar unidos trabajar juntos por llevar todo este conocimiento por llevar obras por llevar actividades y legados que sean importantes hoy y mañana para nuestro país todos unidos de la mano y ojalá de verdad y no se quede solamente en esta sesión sino que lo llevemos a una realidad y por lo menos yo creo que los que estamos aquí pues estamos dispuestos a hacerlo y es una invitación abierta a todos los que entiendan que es lo que hay que hacer que lo hagamos así que Carlos te agradecemos nuevamente el que haya estado esta noche en este diálogo es la primera actividad yo creo que hacemos de este tipo que es puro diálogo desde el saque en su mayoría yo creo que ya lo sabremos por las estadísticas que siempre Pablo comparte cuando terminamos la sesión ya sabremos la acogida que estoy seguro que fue muy buena y era necesario porque Carlos Hernández está comenzando en esa posición recientemente hace unos meses y estar allí hasta hasta que la divinidad decida hasta que no tiene no tiene tiempo ahora mismo no tiene tiempo de caducidad no es vitalicio presuntamente sí y está en una posición que es de vital importancia para resaltar nuestro conocimiento histórico que es vital es vital y y y dialogar con él hoy pues ya nos está abriendo las puertas de lo que vamos a esperar y y ya lo ha dicho está abierto al diálogo y a trabajar por un mejor puertorio gracias lo que debemos hacer antes de irnos es que vamos a si te parece bien Hernández Hernández un año a partir de hoy sí vamos nuevamente a tener una sesión similar como esta para ya dialogar de proyectos concretos ya las elecciones llevan bastantes meses claro de haberse llevado a cabo rendición de cuenta sería eso sí señor entonces vamos a vernos de nuevo y ver cómo va evolucionando la cosa si te parece claro claro que sí claro que sí y y nuestra oficina los datos cuando esté esa cuando esté esa página pueden acceder verdad lo que se está haciendo yo no voy a guardar nada vamos por esto en secreto no no ahí están los proyectos si se dan o no se dan van a estar ahí excelente y insisto de nuevo para que un disco reago y si los trabajamos juntos claro estoy seguro que tienen mucha más probabilidad de éxito así que ese por lo menos es mi sueño para los próximos 12 meses bueno que tengamos a todos Pablo gracias nuevamente por tu dirección técnica por los controles como dice la gente de la radio como siempre pues a la audiencia que nos respalda pues muchísimas gracias buenas noches y no olviden que el próximo lunes este mes tenemos dos actividades tenemos al doctor Antonio Nieves que va a estar hablando de las industrias en Mayagüez en el siglo XIX nuevamente temas que típicamente no se tocan y eso es lo que queremos verdad sacar para afuera ese tipo de conocimiento que nos ayudan a ser más mucho más completos como puertorriqueños así que muy buenas noches a todos y que descansen buenas noches y buenas noches pasen buenas noches pues